Culminada la ceremonia central, se procedió al desfile cívico-escolar con la presencia de las diferentes instituciones e instituciones educativas que también estuvieron presentes en esta ceremonia. El acto se desarrolló en la plaza principal de nuestra ciudad. Autorización y funcionamiento de la Universidad Alas Peruanas, teniendo como director ejecutivo al magíster Mauricio Medrano Medrano. Actualmente en Canadá, vienen funcionando a las peruanas, que será ayer, también es el hoy y será el mañana. La Universidad Alas Peruanas, que está en el aniversario. La Universidad Alas Peruanas Hoy también se hace presente para presentar La ceremonia cívica de desfile de los futuros profesionales de la Escuela Académica, profesionales de trabajadores de Construcción Civil Base Camaná, la Constitución Tutelar del Estado de Jefatura en nuestra provincia, el Coronel René Espinoza. La Universidad Alas Peruanas